Bienvenidos allí a todos, aquí me encuentro de turista por las cuevas de Moncagua nomás que ya vengo de regreso saben que voy a hacer, me cargo una gran hambre y me regalaron una tortilla con sal no sin sal, porque la sal estaba muy lejos y miren la voy a disfrutar muchachos, bien gustadita miren bueno buen provecho, siempre me ha gustado le dije cuánto me va a vender la tortilla ah no me dice, miren me dice no, se la voy a regalar oh gracias Leo, Dios la va a bendecir en su trabajo y miren ahorita, con esta hambre quedando muchachos la voy a disfrutar ahorita, bueno buen provecho tan deliciosa, vamos a pegar otra morrilla hasta crujiente bendiciones allí con mi tortilla muy tortadita gracias a ella Dios la va a bendecir en su negocio ella vende tortilla, pero pone un comal de tierra un comal donde, ustedes ya conocen los comales que son de tierra, de barro y me siento feliz porque ella me la regaló solo me falta el queso, la sal, pero soy muy agradecido porque ya con esto, aguanto hasta la casa siempre gracias a Dios que pone esas personas en mi camino yo dije cuando una tortilla que compre por ahí voy a llegar a la casa bendiciones allí, cuídense mucho